Julio Cortázar nació en Bruselas, Bélgica, el 26 de agosto de 1914, mientras las tropas alemanas invadían las calles en los comienzos de la Primera Guerra Mundial. Su familia desembarcó en Argentina en 1918. Fue profesor de nivel primario, secundario y universitario durante seis años. En 1951, antes de que Perón ganase las elecciones, emigró a Francia. Entre otras cosas, se desempeñó como traductor independiente de la UNESCO, donde trabajó junto a Mario Vargas Llosa y a quien sería su primera esposa, Aurora Bernández. Maestro indiscutible del relato corto y del género fantástico. En toda su obra abundan las referencias a sus gustos personales, como el jazz, la música clásica, el boxeo, la fotografía y las artes plásticas. En el año 1963, revolucionó el mundo de la novela con Rayuela, obra cumbre de su carrera. La experimentación narrativa se convirtió en parte fundamental de su escritura. A finales de los 60, forma pareja con Omné Carvelis, quien sería de gran influencia en su interés por la política. Destinó las ganancias por derechos de autor del libro de Manuel a la ayuda de presos políticos por la dictadura militar argentina. En el año 1981, se casó con la escritora y fotógrafa canadiense Caro Dunlop, con quien realizó durante 33 días un viaje uniendo París-Marsella a bordo de una combi Volkswagen bautizada como Fafner. Como resultado de esta travesía, se publicó el libro Los Autonautas de la Cosmopista y donó sus ganancias a la causa nicaragüense. Carol Dunlop muere en 1982, sumiendo a Cortázar en una profunda depresión. Durante 1983, tras el retorno de la democracia, visitó Argentina por última vez. Finalmente, el 12 de febrero de 1984, fallece en Francia a los 70 años. Cortázar será recordado por siempre, no solo gracias a sus aportes a la literatura, sino también a su lucha por los derechos humanos.